Si cortamos la rama de un árbol, nunca volverá a ser lo que era. Muy buenas noches, compañeras diputadas y compañeros diputados, integrantes de esta 17ª legislatura del Congreso del Estado de Quintana Roo. Con el permiso del Presidente de la Mesa, amigas y amigos presentes en este honorable recinto legislativo, presentes y representantes de los medios de comunicación y a quienes siguen esta transmisión por nuestras plataformas digitales. Decidí abrir mi intervención expresando la metáfora, si cortamos todas las ramas de un árbol, nunca volverá a ser lo que era. Ya que nos indica que nuestras raíces son la base de nuestra vida y que debemos cuidarlas para poder crecer y desarrollarnos, no únicamente como personas, sino como una sociedad en conjunto. Y en razón de ello, es que justamente en este momento se somete a consideración de este alto pleno, una importante iniciativa de ley, la cual tiene como principal objetivo conservar nuestras raíces y preservar nuestra identidad a través de la obligatoriedad de que las escuelas públicas consideren en sus planes de estudio la importancia de la lengua indígena maya en el Estado de Quintana Roo. La iniciativa aprobada por la Comisión de Puntos Constitucionales y la Comisión de Educación reforma el artículo 32 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo para que en nuestro Estado aprender maya sea igual de importante que aprender inglés. También se reforman los artículos 21 de la fracción cuarta, 51 y 54, fracción quinta y se adicionan a las fracciones 12 del artículo 47 de la Ley de Educación del Estado de Quintana Roo con la finalidad de garantizar la conservación de la lengua indígena a través de la creación de asignaturas de la lengua maya para impartirse en escuelas públicas establecidas en los 11 municipios de nuestra entidad federativa. Nuestras raíces son el cimiento de nuestra identidad y la aprobación de esa iniciativa de ley vendrá a poner en práctica acciones firmes para que desde las escuelas la preservación de nuestra cultura se fortalezca y así las próximas generaciones sepan cuáles son sus orígenes y pueden estar orgullosos de ser del linaje y sangre maya. Desde esta tribuna hago un exhorto respetuosamente a los 11 ayuntamientos de nuestro Estado para que desde sus cabildos y en marco de sus atribuciones aprueben esta reforma constitucional para que de esta forma avancemos juntos a la transformación de nuestra cultura y afianzaremos nuestra identidad maya única e irreplazable y admirable en México y más allá de nuestras fronteras. Celebro el interés de mis amigas diputadas promoventes, la diputada Silvia Azul, la diputada Andrea de Rosario, la diputada Elda Shish por compartir e impulsar este tema. Agradezco a las y los integrantes de esta 17ª legislatura que como un buen equipo se ha sumado a esta propuesta y con firmeza han dado su voto o van a dar su voto a tan importante reforma de ley. Especialmente a las diputadas y diputados integrantes de las comisiones de puntos constitucionales y a la Comisión de Educación. Con voluntad y compromiso, las y los diputados de Morena trabajamos con visión y gran responsabilidad buscando que la transformación profunda fortalezca nuestra identidad y en esta ocasión exhorto a todas y todos mis compañeros diputadas y diputados para que sin importar el color del partido se sume a esta importante reforma. Recordemos que las raíces nos hacen únicos y nos diferencian de los demás, así como también nos conectan al pasado y nos dan fuerza para enfrentar el futuro. Es cuanto. Gracias.